Chiquita, chiquita, no estés triste, chiquita, nos encerraron otra vez por andar de fisgones en el taller de Santa, el Bob le pasó el chisme a su amigo y aquí estamos con Barry, nos acaba de encerrar. Mira, aquí está este señor, ¿es el guardia o qué? Sí, es el Barry, pero todos están vistiéndose de santa. Se echó un gas, Guti, el cochino. Sí, y se está agarrando el trasero y se limpia la cara después. Es un viejo cochino ese, Guti. Bueno, que adornaron muy bien aquí, déjame decirte. Ah, sí, creo que sí, se lo adornaron muy bien. Pues hay que escapar, Guti, esto no me gusta. Sí, a mí tampoco me gusta y como yo soy hacker, me voy por aquí, creo que sí. Chiquita, sigue, sigue, ¿sigue qué? ¿Apuntando? Sigue apuntando. Sigue apuntando. Ah, o sea, ¿para qué? Escuchó puras flatulencias del señor este, Guti. Yo también escucho flatulencias y escucho... Y tienes, si tienes el audio, ¿verdad, Guti? Sí, tengo el radio, el radio, el audio. Estoy tratando de concentrarme y me muero. Sí. Ah, Guti, es que hay que decirles que estamos en modo difícil. Ah, sí, este es modo difícil, chicos, ¿eh? O sea, hay puras trampas. Por todos lados, dinamitas, minas, miren, chicos, miren, chicos. Es que se confundieron, chiquita, creían que eran las esferas y compraron minas. Está difícil, Guti. Ay, qué loco. ¿Qué es esto? ¡Ah, me caí al final! ¡Me caí al final! Pero sí, ya la entendí, ya la entendí. ¡Ay! Ándale, pero lo queríamos difícil, Guti. ¡Eh! ¿Qué tal? ¡Gigia! ¡Ay, no brincó! ¡Eh, fue mi botón, Guti! ¡Eh! Sí, fue el botón, chiquitilina, fue el botón. Miren, ahí vienen todos corriendo porque... ¡Eh! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Gigia! ¡Eh! Hiciste trampa, te fuiste por la orillita, ¿verdad? ¡No! ¡Guti, no te atravieses, Guti! ¡Gigia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Murió! ¿A poco tienes que hacer otra vez todo? ¡Ay, no, Guti, no! ¡Ay, chiquitilina! ¡No puede ser! ¡Ahí viene, miren, mi chiquitita! ¡Mi chiquita! ¡Ah, bueno, chiquita! ¡Timing! ¡Timing! ¡Ahí está! ¡Ay! Oigan, chicos, es que la vez pasada creo que lo jugamos en fácil, Guti. Sí, es que era el tanteómetro, pero aquí... ¡Ay, qué hay que hacer aquí! ¡Ay! ¡Se alocó! ¡Tiré mi chiquita! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Pero el botón! ¿Lo oprimiste el botón? ¡No! Tenías que oprimir el botón primero, acuérdate. ¡Ah, bueno, ahorita lo oprimo, ahorita lo oprimo! ¡Ah! Ya no me alcanzó. ¡Ay! ¡Eh! ¡Está campeando! ¡Me está siguiendo, Guti! ¡A mí también! ¡Corre, chiquita! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Cómo lo activo, Guti! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, no, hombre! ¡Chiquita, está bien difícil! ¡Está campeando, Guti! ¡Ay! ¡Está bien difícil! ¡Hay rayo láser! ¡Hay rayo láser también, chiquita! ¡Arriba! ¡Ah, pero Sam y Guti querían modo difícil, creo que sí! Pues yo aquí te espelé, yo aquí lo paché. ¡Ay, chiquita! Pero creo que te quita vida nada más, ¿o qué? ¡Oh, sí te mata! ¡Ah, no, sí te mata! ¡Ah, pero ya contó que lo activé! Sí, yo creo que sí. ¿Quién sabe? Tienes que ver... ¿Pero a dónde hay que ir, Guti? No sé. Ve por arriba, por los tubos. Aquí, mira, veme. Cuando llegues allá arriba... ¡Ay, ya te vi, ya te vi, ya te vi! Aquí, aquí, aquí. Es que me pone nervioso ese señor, Guti. Es que con tanta fatulencia... ...te pone nervioso. Salta, 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 chiquita. ¡Ay, chiquita Elena! ¡Ay, Elena! Oigan, chicos, ¿qué onda? ¡Está bien difícil! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, está bien complicado, chiquita Elena! ¡Oh, oh! Aquí se escucha. ¡Ay, Guti! ¡Están topando, Guti! Que aquí estamos en el baño, chiquita. Sí. ¡Oh, oh! ¿Qué es esto? ¡Ah, mira! Aquí está tan sospechoso, ¿eh? ¡Mira la fatulencia! ¿Cómo huele eso ahí? ¡Ay, qué es eso! ¡Qué cochino, Guti! Ahí se hizo del baño el barri. ¡Qué gente tan cochina! Déjame lavo las manos. ¡Guácatelas, Guti! Bueno, me bañé tú. ¡Guácatelas, chiquita! ¡Caspitamos! ¡Mira, guácatelas! Por aquí. Chichita. ¿Qué es esto, Guti? ¡Ay, no! Ya me acordé qué es esto. Yo no me acuerdo de nada. Bueno, aquí está fácil. Aparentemente. Aparentemente. Ay, chicos, tengo miedo. No, y ahí te encargo el combate final, Guti. ¡Ay, se se cae! ¡Se se cae! Ten cuidado, ten cuidado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, lo pasé! ¡Se cae, chicos! ¡Lo pasé! ¡Eh, estoy hackeando el juego, eh! Estoy hackeando el juego. ¡Eh, Guti! Ahora Guti está pasando muy bien. ¡Felicidades! No, pero espérate. Ya no lo digas porque luego ya no lo voy a pasar bien. ¡Páralo! ¡Claro que sí! ¡Ay! Está difícil, chicos. Oye, chiquita. ¿Qué onda con estos picos? Está demasiado rápido, Guti. Sí. Y luego viene una roca por allá. ¡Oh! ¿Y por dónde hay que irse? Para la derecha. Ah, ok, ya. Ahí viene otra, ahí viene otra roca. ¡Ay, no, no, no! ¡Corre, corre, Guti! ¡Corre, Guti! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uh! ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¡Me salvé por poquito, chiquita! ¡Esa segunda está... ¡Salta, brinca, brinca! ¿Qué? ¡Eh! ¡Pero si llegué, Guti! Ya. Ya, ya, ya. Ya llegué aquí a donde tengo que llegar. ¡Ay, chiquita! Es que... Es que a lo mejor te topaste con el... Con nuestros cuerpecitos. ¡Ah! ¿Muriste otra vez? Es que... O sea, ¿qué? ¿Es de larga distancia o qué? No, no, no. Sí, pero... ¿Desde lejos me pega? Ah... No, no, déjame regreso, déjame regreso. Sí, 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 sí. No, no, no. Es que ¿cómo le hiciste, Guti? Pues con habilidad y rapidez. Salta y salta y corre y corre, derechito, 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 corre, salta, 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 brinca, 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 brinca. Ahí está. Ahí está. Aquí está más fácil, aquí ya llegas más fácil. Sí, 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 sí. Ay, no, el chico está bien complicado. No, está bien difícil. Ten cuidado porque aquí está... Solo los valientes. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué? Aquí está Barry y luego hay unas trampas. Yo no sé, nos va a perseguir, ¿eh? Pero no sé para dónde irnos. ¡Ay! Ah, eh, ¿qué trae en la cabeza? Es que hay que activar tres palancas, dice. Sí, Guti. Y luego es con mouse esto. ¡Ah! ¿Y dónde están las palancas? Necesito velocidad. Ah, no, es que hay que darle tres vueltas, ¿no? Ah, sí, yo creo que sí, Guti. Pero ¿cómo lo peo al Barry? No, pues es que tenemos... No, pero este es otro, este es otro, ¿no? Ya, 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 ya hice las tres, ya hice las tres. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Me mató la piedra! Está bien difícil, chiquita. Está muy difícil. Sí, está bien difícil. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay! Voy a intentar pasarlo. Ahí viene otra piedra de seguro, ¿verdad? Ah, sí, ahí viene otra piedra de seguro. Está bien difícil, chicos. ¿Y qué se activó, Guti? Ya, 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 ya. Una puerta. ¿Dónde él está? Tienes que pasar por la puerta que él está protegiendo. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Pero... ¡Eh! Pero te tunelea, Guti. Sí, pero... ¡Ay, chiquita! Es que me estabas siguiendo por las escaleras. ¡No! ¡No, no, no! Te sigue por las escaleras, te cae una piedra. Tienes que esquivar ahora... No, Guti, me sigue por las escaleras también, Guti. A mí no me siguió. Bueno, dale, dale. ¿Se subió a las escaleras? ¿Cómo le hago a mí? Bueno, pero ya hiciste una parte difícil. ¡Vamos, vamos, chiquita! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! No llevamos ni medio... ¡Obi! Ahí viene, ahí viene mi chiquita. ¡Vente, vente! ¡Corre, corre, corre! Aquí. ¡Hombre, chicos! Está bien complicado. Y, oh, Guti, no me dice nada. ¿Y esto qué? Aquí, tú ves. ¿Eh? Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. No te estás de la mitad, chiquita, Elena. No, Guti, luego me topo contigo. Ah. Vente. Ah, ahí te acuerdas. De las flatulencias. Sí. Ahí está. Écheme, écheme. Oye, creo que sí, creo que sí. ¡Oh, la potencia de las flatulencias! ¡Turbo power y con un montón de trampas! ¡Yeah! ¡Ay, no muero! ¡Ah, me caí! ¡Wow! ¿Tenemos que agarrarlo? Ah, no, ya lo tenemos, ya lo tenemos. ¿Oye o no? Sí, yo sí. A ver. ¡Ay, me electrocutó! ¡Ya iba a pasar, chiquita! ¡Ya le iba a pasar! Es el control de Guti que no funciona, chicos. Guiño, guiño. Guiño, guiño. ¡Vamos, Guti! ¡Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Vamos, Guti! Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. ¡Ay, Dios! ¡Ay, chiquita! La flatulencia. Oye, chiquita, ¿y por qué hay caminos para allá, a la izquierda? A lo mejor hay un emblema secreto, Guti, pero no me quiero ir para allá porque no quiero perder. Sí, pero yo tampoco me quiero ir para allá porque no. ¡Vámonos para arriba! ¡Ah, ya extrañaba moverme rápido, chiquitilina! Sí, ¿y esto? ¿Qué es esto? Sala de conservación. ¡Ay, no, música no, no, no! ¡Corro, corro, corro, encuentro una escalera! Aquí ya no hay música, Guti. ¿Qué hay que hacer aquí? Ah, tenemos que encontrar una... Escalera, dice. ¿Cómo? ¡Ay, chico, lo voy a quitar aquí por mientras la música! Porque luego cae el copi. ¿Dónde está? Aquí está, aquí está, aquí está. ¡Ah, la responsabilidad! ¿Dónde hay que ponerla esto? Yo creo que allá, ¿no? ¡Ay, cómo quepo! ¡Ah, sí! ¡Ay, no quepo! ¡Ah, ya quepo! ¡Ahí está! ¡Aquí! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ah, aquí! ¡Y luego qué! ¡Ay, Dios! ¡Muy bien! ¡Ah, es que hay una escalera ahí, Guti! Déjame, pongo otra vez. ¿Una escalera? Sí. ¡Eh! ¿Qué onda, chiquita? ¡Ay, no! Sigue algo bien difícil, Guti. ¿Una escalera? ¿Dónde está la escalera? Aquí está, en la pared, Guti. La ventila. ¡Ah, ya la vi, ya la vi! ¡Wow! A ver, deja, tengo que acomodar la escalera esta, ¿por qué? ¡Ya, ya! ¿Dónde estás, chiquita? Aquí estoy, aquí estoy, Guti, acá. ¿Qué es esto? Pues no sé, pero está bien difícil. ¡Ah! ¡Ay! Tienes que andar... ¡Ay! Tienes que andar... Me hace que sí, Guti. ¡Eh! ¡Eh, chiquita! ¡Ay, no, Guti! Pero ya lo iba a pasar... Sí, ya lo iba a pasar, pero qué mal. ¡Eh! ¡Qué tranzas! ¡Ya había pasado! Sí, sí, es que respawne ahí. ¡Ay! ¡Ay, no! Respawne ahí luego, luego, chiquita. Entonces... Espero que pase. Ahí está. ¡Ah! ¡Ay, no, hombre, chicos! Está bien difícil. Está bien difícil, chicos. Oye. No sé, pasos. Vamos, Guti. Ah, es como una mina, ¿no? Ay, Dios, Guti. Sí, es que me tengo que esperar a que respawne. Sí, yo también. Me esperé. Suena como... Como... Mineros. ¡Ah, no! ¿Qué es esto? Bolas de metal. No sé, Guti. ¡Ay, Dios! ¡Ay, te caí en la cabeza! ¡Te caí en la cabeza! ¡Me cayó en la cabeza! Oigan, chicos, cuando dijeron modo difícil, sí que lo tomaron muy en serio. ¡Ay, chiquita! Mejor pasa tú primero, porque luego no podemos... Sí, 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 sí. ¡Ah! Es que hay que irse al voy derecho y no me quito, Guti. ¡Ay, yo estoy incomplicado! Voy derecho y no me quito. Voy me quito y no derecho. ¡Ah, es por aquí! ¡Ah! ¡Ay, aquí estoy escondido en una pared! ¡Ay, chicos! ¡Ay, mi hombre! ¡Ah, no! ¿Por aquí es por donde llegué o qué? ¿O cómo? ¡Ah, chiquita! Aquí... ¡Ah, está mal! Me fui mal. ¿No regresamos, no? Sí, es por arriba, Guti. ¡Ah! ¿Para qué me bajé? ¡No! ¡Era por arriba, Guti! Yo muy... Todo norteado. Yo todo norteadillo, norteadillo. ¡Ay, ya llegué, ya llegué! Ya llegué arriba. ¿Dónde está chiquita linda? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está! Cerrar las barbas. ¡Ah, aquí está! ¡Esta de aquí! Abajo también, Guti, voy a bajar. Sí. Aquí. ¡Ay! Luego ponen puras trampas, chicos. ¡Qué onda! ¿Qué? ¿Qué pasó? Puras trampas, Guti. ¡Ay, puras minas! ¡Ahí está! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, Dios! Pues ya tengo las tres. ¿Y luego? ¡Ay, no! Por aquí no es. ¿Por dónde es? Por arriba, por las escaleras. ¿Cómo estuvo, Guti? Por aquí, por aquí, por aquí. Mira, mira. Por aquí. ¡Ah! 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 Entonces tenemos que ir por donde está saliendo el gas que cerra. Ok. Sí. Sí, sí, sí. ¡Ay, pero hay minas aquí también! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Qué onda, chicos! ¡Ay, voy a tomar un par! ¡Voy a, voy a, voy a, voy a! Las voy a topar con Guti. ¡Ay! ¡Ay, chiquita! Ve, chicos. Este sí está bien extremo. Sí, chiquita Elena. Está muy padre, ¿eh? O sea, está entretenido, pero no pensé que fuera a estar tan así. Hola, bebesita hermosa. Voy a seguir a Guti. Pues aquí. Y Guti, ¿qué no avanza? Es el único lugar, chiquita Elena. ¡Ay, nos va a empujar! Pero que ahí hay al final. ¡Ah, tenemos que correr! Hay que brincar. Hay que brincar. ¡Brinca! 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 Y brinca. Y brinca. ¡Ah! Y brinca. Y brinca. Y brinca. ¡Ay! ¡Ay, no salte al final! ¡Ay, chiquita preciosa, no! ¡No, no, bebesota! Es que es el botón, es lo que les estoy diciendo. Sí, es el botón. Triple guiño, triple guiño, triple guiño. Hombre, chicos, es el botón. ¡Ay, chiquita Elena, es el botoncito, bebe. Mira, todavía no llegas. Ah, no te estoy bien, no te veo. No, pues me estoy cayendo, Guti, en los precipicios. Ah, chiquita, necesitas otro control. Así es. Así es, bebesita. Ay, ahora ya lo pasó, Guti. Sí, yo te estoy esperando acá. Claro que sí, porque, pues el Guti es el Guti, claro que sí. Te estoy echando porras. ¡Vamos, chiquita! Tú sí puedes, bebesita, hermosita, preciosita. ¡Ay, ya, ya! Me había caído, Guti, al final. En el último, en el último último. Sí, bien mal. ¡Ay, no! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, es para arriba, ¿no? Ah, sí, es para arriba. ¿O cómo? ¡Ah! Sí, es para arriba. ¿Cómo es? Sí, es para arriba, chiquita, es para arriba. Te empuja para arriba. Ah, hay que saltar aquí, ¿o qué? ¿A ese respiradero, o qué? ¡Ah! ¿Cuál respiradero? ¡Ah, sí! Ah, ya llegué, Guti, pero de puro chiripazo. ¡Ah, ya! ¡Ay! Ahí está. ¡Ay! Es que cuando estás en el aire no lo puedes controlar. ¿Qué fue? ¡Ay, Dios! Es el... Es el... El cocinero. El barri. ¿A dónde tenemos que ir? No sé, Guti, no sé. Nos va a dar carreta. Agarrar al chef. ¿Qué es eso? Agarrar al chef. Agarrar. Ah, ya está la bazuca, la bazuca, la bazuca. Tenemos que agarrar la bazuca acá, en la cocina. ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me atoré con una mesa! ¡Ah, pero ya, 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 ya. Bueno, pero ahora ya sabemos. Sí, 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 sí. ¡Ah, ya traemos, ya traemos! ¡Toma! ¡Eh! Pero él también me avienta cosas, ¿o qué, Guti? Se me hace que sí. Se me hace que sí. Mira, mira, mira. Está aventando cosas. ¡Ah! ¡Me aventó tomate! ¡Me aventó tomate! ¡Me está dando un guamazo! ¡Me está dando un guamazo! ¡Eh! Pero él... Pero él traspasa las paredes. ¡Eh! Pero entonces, ¿cómo lo esquivas, Guti? Tienes que saltar y saltar y saltar. ¡Ay! ¡Me aventó un tomatazo! ¡Toma tomatazo! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me mató! ¡Ah! Y se ríe. Y se ríe. ¡Qué malo! ¡Ah! Mira, los que bugean de aquí atrás del muro, Guti. ¿A poco sí se bugea? Sí, ahí está parado. ¡Ah! ¡Ay! ¡Me mató! A ver, a ver, a ver, a ver. Deja, voy ahí al... ¡Bugealo atrás de la pared, Guti! ¡Atrás de la pared! Esa es la tranza. ¡No! ¡Pero no! ¿Cómo? Yo no veo que se bugee. Ah, sí. Se queda parado. Se queda parado. Se atora. Y luego le doy a su bracito. Ay, me mató. Pero no. Pero es que está bien difícil porque se acomoda. No, es que no lo puedes esquivar. No, yo aquí lo tengo, Guti, en la pared. ¿Qué es? ¿Qué? ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Eh, no se vale! ¡No se vale! ¡Ay, chiquita! ¡Eh, se echó una flatulencia! ¡Ay! ¡Está bien difícil! Sí, Guti. Ya lo mataste. Ya, pero tengo que lo mantuve detrás de la pared. ¡Vamos, Coloqui! Le falta poquito, le falta poquito. ¡Vamos, Guti! ¡Vamos, Guti! ¡Vamos, Guti! ¡Ya, ya lo maté! ¡Bien, Guti! ¡Ay, no, hombre, chiquita! ¡No, hombre, chicos! Ahí sí ven que estamos calladitos es porque... ¡Los retamos a que lo jueguen en modo difícil, chicos! Sí, chiquita, Elena. ¿Qué es esto? Es que está bien difícil, en difícil. Este sí se la... ¿Eh? ¿Qué? ¿Dónde estás? Pues ya me voy caminando, Guti, porque ya no me estoy resbalando. Yo brinqué y ya no me estoy resbalando, pero le falta un buen. A ver, vamos a ver. A ver. ¡Uy, no, hombre! Se me hace que a ti te falta más. ¿A poco, Guti? Sí, chiquita. Ah, ¿dónde estamos? ¿Qué es esto, chiquita? ¡Ah! Se me hace que vamos a flotar, ¿no? En el aire. ¿Dónde estás? ¿A poco? ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy corriendo, Guti! ¡Ahí viene! ¡Es mi chiquitilina! ¡Ay, mira! ¿Qué onda? ¡Uy, media hora más tarde! ¡Ay, chiquitilina! Mira, tenemos que llegar allá arriba, pero yo creo que aquí nos van a hacer volar, ¿no? O algo. A ver. Pues yo ya bajé. ¿Qué pasó? No, no era por ahí. Entonces, ¿por dónde es? No sé, Guti. ¡Ah! ¡Dejarnos ir por la rampa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, Guti! ¡Ay! Y ya brinca. ¡Ay! Pero no caí. Pero tampoco. Entonces, no es corriendo, chicos. No es corriendo, chicos. Queremos hackear el juego y salimos hackeados nosotros. ¡Ay, chiquita! Es que tenemos que ponernos más hacia la derecha. ¿A poco? Sí, porque si no caemos fuera del piso ese de la plataforma. ¡Eh, Guti, no hambre el juego! ¿Qué onda? Es hacia la derecha. Sal por la flecha que tienes a la derecha. Y llegas. Sí, sí, sí. Ahí está. ¡Ay, sí! Tú, Guti. ¿Qué? Todo mal. No, pero sí. Falso. Sí, te vi que saltaste aquí. Nada más que cuando llegues, salta para que te detengas. Ah, ok, ya. Sí, ¿saltas? Muy bien, muy bien, chiquita, Lina. ¡Ay, chiquita! Esto está enorme, esta prisión. Sí, Guti. Yo creo que va a durar como media hora. Claro que sí. Sí, chicos. Aquí sí. ¡Ay, no! ¡Ay, Guti, no! ¡Arriba! ¡Ay, no lo había visto! ¡No lo había visto! Hasta después. ¡Ay, chicos! ¡Ay, me voy a ir pegado a la pared! Sí, así es esta tranza, Guti. Para pegar a la pared. ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Qué difícil, chicos! ¡Gute, gute, gute! ¡Oh, ya voy, ya voy! ¡Voy para arriba, ya voy para arriba! ¡Ah, llegué, llegué! ¡Ay, chiquitilina! A ver si vemos aquí a mi chiquita. ¡Oh, pues está bien difícil! ¡Ay, ya llegué! ¡Ay, no te había visto! Yo te estaba buscando abajo. No te había visto. ¡Ay, no! Usa las tablas para no sé qué. ¡Ah, para poner, hacer un piso! Para la cross. Acá, dice la flecha. ¡Ah! Aquí están las tablas. Ah, bueno, es que ahora te las ponen acá arriba. Sí, porque te la quieren dificultar. ¿Dificultar? Ahí está. Ahí está. ¿Y si las tablas tocan una mina que...? No sé, Guti. ¡Chiquita, no me apujes! ¡No me apujes! ¡Tú me estás empujando, Guti! ¡No! ¡Guti, pujón! ¿Y ese rayo láser que...? ¡Ay, no! Mejor primero que lo hagas, Guti. Me está empujando. No, no, no. Mira, hazlo tú primero. Primero las chicas hermosas. No, Guti. ¿Por qué estabas a dar mucho tiempo? No, no. Ya nada más me falta el último. Pues a mí también. Ya me falta el último. Ah, bueno. Ponlo tú primero. Es que tengo miedo, chiquita. Mejor hazlo tú primero. ¡No, Guti, ándale! ¡Ay, ya vienes pelada! Más o menos. Ah, ya, ya pasé, ya pasé. Ya. No, veo, no. ¡Ay, Dios! Pues no, que te faltaba el último. Ah, pensé que nada más eran dos. ¡No, son tres! Uy, Julemanito. Esta puerta que sigue se ve muy sospechosa. ¿A poco? Sí, como que algo final o algo muy difícil. Ay, espérame, me da que salte. ¡Ay! ¡Ay, chiquita, chiquita, chiquita! ¡Ay, está bien difícil, chicos! No, ya me rindo, Guti. No, no te rindas, no te rindas, mira. Y no te empieza, empieza desde cero. No, no, flojera. Vamos, usa, usa mis, mis tablas que puse yo. ¡Ay, sí, tú! Ah, mira, ya va mi hermosa pelota. No, me gusté. Tú puedes, chiquita, tú puedes, ven, ven, ven. Lo voy a hacer al chile piquín. Sí, chiquita, todos están muy grandes las, las largas, las tablas. ¡Chichia! Como caiga, chiquita. Oiga, chicos, no, hombre, chicos. Usa tablas de metal para... Ah, eso sí. Vamos, 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 chiquita, Lina. Vamos, vamos. Ahí está. Vamos, chichia. Usa tablas... Ah, bueno, sí. ¡Ay, va a estar bien difícil, chicos! Dispara a los brazos. ¿Con qué? A los brazos. ¡La música, Guti! ¡Ah, la música! Chicos, lo siento, voy a morir. Porque le tengo que quitar la música. ¡Ah, ya me morí, chicos! Es que le tenía que quitar la música. ¡Ah, me atraquea, Guti! Sí, por eso dice que le dispares a los brazos. Ah, ok. ¡Ah, ya nada más le queda un brazo! Le voy a disparar al otro brazo, al otro brazo, al otro brazo. ¡Ay, me atoré, me atoré, me atoré, chiquita! ¿Cómo vas, cómo vas? Eh... No, pues muy mal, Guti. ¡Ya! ¡Le disparé a los brazos! ¡Explotó! ¡Explotó! ¡Ya explotó, chiquita, Lina! ¡Ah, ya, ya! A ver, déjame ver si tiene música. No, ya no tiene música. Ahí voy. Vamos, chiquita. Nada más te veo corriendo. Corriendo, chiquita. Te acompaño, te acompaño, mira. ¡Ya, ya, ya! ¡Chiquita, Lina! Déjate, aviento unas hamburguesas para que te animes. Sí. Y unas pizzas. Avienta. Y unas pizzas. Y unas piñas. Y unas manzanas. ¡Ay! Yo me lo como, me lo como. Vámonos, vámonos. Tenemos que irnos en el camión del SWAT. ¡Súbete, súbete! ¡Ahí! ¡Lo estoy manejando! ¡Sí, contigo! Yo voy atrás. Bueno, allá muy atrás. ¡Ah, sí, cierto! Chicos, miren, ya vamos a salir. ¡Ya escapamos! ¡Ay, no! Todavía falta esto. No. ¿Qué, qué, qué, qué? Todavía falta subir por aquí. ¿Qué es esto? Tenemos que llegar allá arriba. No sé qué es esto. Es otro planeta. Oye. Ayer no lo pongan más difícil, por favor. ¿Pues dónde estaba esta prisión? ¿En qué lugar estaba esta prisión? En otro planeta, ¿no? Se me parece que sí. Muy chiquitita. Ay, te queda bien bonito tu traje de prisionera. Sí, con la falda, Guti. ¡Ah! ¡Ay, chiquita! Dame una mano y yo te ayudo. Se me quedó la falda, Guti, en mi traje. Ay, por eso te ves tan bonita. Creo que ya llegué, chiquita. Te espero. ¡Eh, Guti! ¿Por qué no salto? ¿Qué onda? La hemos tenido que andaste embelequeando ahí. A ver, chiquita. A ver, ¿será tú? Si será tú, tu control. A lo mejor sí, ¿verdad? Ay, no sé, Guti. Es que no brinco. Sáltale desde la mirada, villita. Ándale, sí. Ándale, vamos, vamos. Ahí está, me quedaba pegada, chicos. ¿Qué onda? ¡Llegamos, chiquita! ¡Llegamos! Escapamos de ese barril loco, Guti. ¡Llegamos! ¡Modo hard! ¡Ay, no! Música, no. La música hago. Ay, no, no, puede estar. Me faltó otro, me faltó. Mira, voy a ser la estrellita de Navidad, yo. Ah, no, tú eres la estrellita de Navidad, chiquita. Tú eres la estrellita porque eres un angelito. Bueno, chicos, terminamos. Nos escapamos de la cárcel de Barry en modo Feliz Navidad. Y lo hicimos en nivel dificultoso. Claro que sí, ya, ya. Así que si se quieren meter a jugar, miren, métense, se llama Barry's Prison Run Christmas Edition. Métense antes de que se acabe la edición de Navidad y jueguenlo en difícil por si quieren algún reto acá sabrosón, ¿verdad? Los retamos a que jueguen en modo difícil. Sí, los retamos como todos buenos soldados. Claro que sí. Bueno, chicos, los queremos mucho. Gracias por vernos nuestros videos. Que la pasen bien y nos vemos. Hasta la próxima. ¿Verdad, chiquita? Adiós. 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 Adiós.